Calor de trancas y barrancas aquí a mi vera. Bellotero, bellotero. Bellotero, bellotero. Bellotero, bellotero. Hola, ¿qué tal? Hola, Fernando. Bellotero. Hola. Qué tío, macho. Oye, no queremos desaprovechar que estáis los dos aquí. Y vamos a hacer nuestra sección más famosa, la sección de chistes, que se llama... Ni es chiste, ni es chistirá. A ver qué es la carta de chistes, ¿vale? Básicamente. ¿Vale? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza la carta de chistes? Tú. ¿Empieza yo mismo? Sí, tú. A ver, va. Dice, a ver, Jaimito, Napoleón murió en... ¿Fermo? Madre mía. ¿Has conseguido? Hay, si ya. Has conseguido un chiste silencio. Es muy difícil. Y siempre hay alguien gentil que se ríe, aunque sea por compasión. Sí, y eso que está mi madre, macho. Bueno, muy bien. Vamos con otro a ver si hay más suerte. Uno peor, espérate que voy. Dice, soy Grácula. Dice, con D. Dice, sí, con D, Grácula. Madre mía. Bueno, es para que hay profesionales. Vamos a ver. Hombre, no lo han puesto difícil. Sí, sí. No lo han puesto facilito. Dice, oye, tú no eres bíblico. Y dice el otro, no. Lo que pasa es que tengo un ojo tan bonito que el otro no para de mirarlo. Andrés. Ahora por el mío. El mío un pelín más largo. Adelante, adelante. Ahora que está de moda esto de los apellidos vascos, ¿verdad? Va a ser un éxito casi como el nuestro. Sí, sí, genial. Enhorabuena. Te paso. Hay un vasco que precisamente va a Andalucía y dice, oye, tú tráeme, tráeme, tráeme. Ah, coméis mierda aquí, ¿eh? Coméis mierda, puta mierda. Este, ya sabéis que son muy mal hablados los dos, ¿no? Dice, tráete de primero un buen pato de porrusalda, ¿eh? No andes con consomé ni mierda de esta. Coméis mierda, ¿eh? Coméis mierda aquí abajo. Y de segundo, tráete un buen chuletón, ¿eh? No andes con hostias de chuleta de cordero. No, no, no. Un buen chuletón. Eso es. Y de postre, oye, un buen brazo de gitano. ¿Dónde es con pijadas ni tonterías de mierda de flanines ni mierda de esta, eh? Y dice Andaluz, dice, ve usted, ve usted, ve usted, yo comprendo que allí en el norte se come bien y que nos dan ustedes sopas con honda. Ahora bien, a la hora, a la hora de usar un kiki, ¿eh? Ahí sí que le pegamos a usted unas pasadas y dice, ¿por qué lo dices? Dice, por ejemplo, ¿usted cuánto, cuántas veces lo hace a la semana? Y dice, pues depende, ¿eh? Depende, ¿eh? Hay semanas que cuatro, semanas que cinco, seis, diez fiestas de guardar, en fin, eh? Y dice, pero usted, yo, ocho, nueve, diez, incluso hay semanas que once, ¿eh? Y dice, claro, porque tú eres camarero, y dice, ¿y eso qué tiene que ver? Y dice, porque yo soy el cura del deusto. Bueno, vamos a levantarnos porque queremos...